miren le compré estos pantaloncitos porque acá a mí en la escuela no le permiten que lleve pantalones con sí pero con botones es prohibido porque como van solos al baño pues no pueden usar pantalones así porque se les dificulta a la hora de ir al baño entonces le compré varios pantalones así le compré en este ejercicio que lo vi desde que lo vi me gustó muchísimo tiene este hola amor y tiene pues por ahí unas velitas, una mariposita de 100% feliz estoy segura que a la Cami le va a gustar mucho y esta yo la quería en rojo con una licrita negra pero no encontré entonces se la compré así verdecita porque era la única que encontré y también estaba barata vean 4 dólares y está calientita, es de una tela súper calientita acá a mí tiene una ahí en rosa pero este yo quería una roja y no compré entonces le compré esta y también le compré esta este se que miren tiene una muñequita y tiene este así bonito y tiene también mi pantaloncito pues a Cami le encanta y me gusta llevarla hacia la escuela porque es cómoda puede correr, brincar, este va súper súper cómoda y Cami pues todo le queda bonito y también vean este qué lindo yo compré este que es como de tela de jean, mezclilla como se dice y también trae su pantalón y pues a ver cómo le queda ya sé que se va a poner muy contenta ella es muy agradecida a la Camila y pues estos son los dos regalitos que yo le pude comprar a mi hija yo sé que muchos niños no tienen la posibilidad chicas de vamos a ponérselo abajo del árbolito para que cuando venga piense que fue santa que se los trajo porque ella me tiene ya cansada que cuando se va a venir santa y que cuando va a venir santa así que yo tengo un tiradero allá chicas que está arreglando no se fijen en eso se los vamos a poner ahí a la piojita a la camita para que le digamos que fue santa que vino y ya le trajo sus regalos miren chicas también le quería enseñar que le compré estas tacitas a Camila para que le lleve a la maestra Camila tiene dos maestras la que le ayuda a la maestra y la maestra entonces le compré una tacita para que se la lleve yo hubiera querido también que le lleve un regalazo pero bueno como se puede el detalle cuenta le compré también tarjeta para que ella dibuje vean que bonita que ella les escriba yo sé que mi hija no puede escribir pero puede hacer sus manchones y ya la maestra la conoce y viene en varios estilos como una que le escriba ella lo que ella quiera miren que bonitos los estilos que trae me encantaron me costaron dos dólares y traen como diez dos carretas y entonces está muy bonita verdad y traen también los sobrecitos vean prácticamente entonces la voy a poner a la camila que la manche o que le escriba algo que ella quiera supuestamente verdad en su idioma y le compré las bolsitas miren si no están bonitas y le compré las bolsitas y los moñitos les voy a enseñar de las bolsitas por aquí tengo miren le compré los moñitos para las bolsitas y también las bolsitas de regalo que dicen feliz navidad vean aquí va a echar la tacita y la tarjetita y pues que la lleve a la escuela la maestra por agradecimiento ya pues que ella también pasa más tiempo con nuestros hijos y se me hizo a mi un pequeño detalle a veces se pueden enseñar a los hijos que sean agradecidos y yo ando que parezco loca todo el día en la calle buscando esas cosas pero bueno al fin no hallaba yo buscaba como una bufandita decía yo con un guantecito pero no chicas no encontré todo se lo habían llevado ya la mayoría de gente entonces dije yo que le llevo que le llevo algo para la casa algo muy pesado pues Cami no podía llevar entonces cuando ya estaba en la caja pagando todavía traía una taza para mí de estas pero después dijo hay una taza que le lleve porque yo sé que no es obligación pero a mí me nació en mi corazón y aparte de eso yo quiero que Cami también aprenda a ser agradecida ella pasa mucho tiempo con los niños por ejemplo Cami entra a las 8 y media de la mañana y regresa hasta las 4 de la tarde de la escuela a las 3 y media a 4 entonces Cami pasa todo el día ya y todos los días de lunes a viernes entonces yo pienso que es un detallito chiquito a veces vale la pena uno quisiera darles un regalazo pero no siempre se puede chicas pero tenemos que es bueno enseñarle a los niños pues que la intención cuenta y es bueno dar para recibir así que nos vamos a ver al rato porque yo ando un chiquito ocupada mamá yo quiero una sueña de eso oh tan lindas si yo quiero mamá cuando sea grande nada yo quiero ganarlo yo no me traje nada que no te traje nada no no me traje nada que el santo día no me traje nada que santa no te trajo nada no y por eso yo quiero a mi ni vaca wow yo yo no nada yo digo que santa si vino yo quería que me vía pero no me quedó nada santa vino santa vino un momento santa le trajo a camila creo yo no sé santa le trajo a camila creo yo no sé te gusta pero yo no te veo contenta pues yo no te veo nada contenta no te alegras que santa haya venido wow wow santa si sabe Pero Ponte contenta, mami ¿Pantalones nuevos? ¿Y por qué no me traes muñecas? ¿Por qué no me traes muñecas? Yo no sé Yo quería muñecas Yo quería una muñeca Yo quería esta ropa Yo no me traes muñecas Yo no quería que me traes muñecas Yo quería que me traes muñecas Mira esta que linda ¿Estás tan linda? Yo quería que me traes muñecas Yo no me traes muñecas Yo no me traes muñecas Yo no me traes muñecas ¡Qué bonita está ahí! Nada de emoción le dio Para que vean Mala gran bulla que ella andaba de santa De verdad que Me decepcionaste Camila Totalmente ¿Y por qué yo no me traes muñecas? De Barbie Yo no sé Yo quería una muñeca de Barbie Bueno parece que a la Camila no le dio nada de alegría a su regalo Porque quería muñecas de Barbie Vamos a ver si el que le va a llevar a la maestra le emociona Este es de tu maestra mami Ay para mi maestra Y mira este No la vayas a quebrar Esta es para tu maestra Tu otra maestra Ella no se emocionó nadita con lo de ella Porque quería su muñeca ¡Nada! ¡Nada! ¿Te gusta? ¿Una para quién? ¿Y otra para quién? ¿Una para Victoria? ¿Una para Miss Alba? Una para Miss Alba ¿Una para Miss Alba y la otra? Una para Miss Victoria Miss Victoria ¡Ay ya! Cuidado La vas a quebrar ¿Te gusta? Ven a hacer la tarjeta pues Vamos a hacer la tarjetita Mami pero tienes que escribirle algo ¿Cuál le vas a dar a la maestra? ¿Cuál tarjeta? ¿Esa? Sí Ok Escríbele algo aquí Mira ¿O está la lápiz? No sé ¿Tú lo andaba? Búscalo ¿Qué le vas a escribir? Escríbele ahí Está escribiendo su cartita a la maestra ¿Qué dice ahí? Mi salva Mi salva Ajá ¿Y qué más? Escríbele más mami Mi salva Mi salva Mi salva Los amiguitos ¿Los amiguitos? Los amiguitos Yara Ajá 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 Vanelcy 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 Ajá Mamá No eso Eso te va a decir ella Pero tú ¿Qué le quieres decir a ella? La maestra Gracias Ni nada Quieres darle esto Ok Escríbele ahí entonces Ya Métela ahí adentro Métela ahí adentro Ahí está Ahora para mis victorias Mis victorias Mis victorias Ajá Esta mis victorias Es para navidad Es para navidad Es para navidad Yo quede esta mejor Ok dale esta pues Yo quede esta Ok dale esta pues Yo quede esta Ok dale esta de navidad de santa ¿Qué le vas a decir a mis victorias? Esa que nos va a llevar a los lalos de los niños Ajá Su tío vino a visitar a Camila Pero Camila no sabe Vamos a ver si se emociona Ella lo quiere mucho a su tío La hermana Vamos a ver si se emociona chica Cami Sal Ten el baño No van a salir A que salgas ya pues Ella se mete al baño como que esta ya en Honduras Que no sale rápido Hola Yo quiero ver aqui Camina para allá que A ver Que pasa Camila Abraza 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 Ya se va a rufi Ya se va al rufi eh Lo de ya no vende Yo no quiero que no No venga Por eso Yo quiero una santa Que la baza Aquí esta Mira Están captando La salida Todo como que Yo quería Ay, vean que le trajeron acá mis tres regalos más a su tío. Su tío Abel, el hermano de su papá. Le trajo tres regalos. Vamos a ver si estos le emocionan porque ya vieron que los míos ni caso les hizo la payulita esta. Sí. Ahora que se aguarde. ¿Y qué es? A ver, ¿qué es? ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira, para que te lo pongas así. ¡Eso sí me gustó! ¡Ay, qué bendito! A ver, modelo. ¡Oh, guau! ¡Eso está lindo! Mira, te lo pones para la ligra. ¡Dale abrazo a tu tío, mami! ¡Oh, guau! ¡Eso está lindo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Eso sí le gustó! ¡Bandrilla, tú! ¡Ah, mira! Para que vean la ligra. Tiene un sorrillo ahí. ¡Ay, qué lindo! ¡Guau! ¡Poncelo! ¡Poncelo! ¡Vamos a ver si te queda! ¡Oh, my goodness! ¡Poncelo, míraselo! ¡Poncelo bien! ¡Queremos ver si te queda! ¡Ah, mira! ¡Se queda, mami! ¡Te gusta! ¡Guau! ¡Qué lindo está el pellaje! ¡Ah, precioso! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Mira, bella! ¡Ahora otro! ¡El otro! ¡Falta! ¡Oíste fue bien! ¡Mira! ¡Dale a ti! ¡Ya no lo vas a poder abrir! ¡Vamos! ¡Oh, qué bonitos! ¿Te gustan, bebé? Te lo vas a poner. ¿Te lo vas a poner? ¡Wow! ¿Estás en el otro pie, en el otro, en el otro, en el otro? ¡Ay, qué bonitos! Ya tu tío, ya se aprendió la talla. ¡Pasa! ¿Qué? ¿Qué no pasa en mis zapatos? En el otro pie, mami, en el otro. ¿Tiene algo adentro? ¡Oh, tiene ese! ¡Es Andy Indio, mami! ¡Wow! ¡Qué bonitos! Ahora ha sido así guapa la escuela. ¡Mira! ¿Te gusta? ¡Te parecen tacones! ¡Sí! ¡Mira que hay más! ¡Mira, que hay descuento! ¡Para usarlo, la pasión! ¡Mira, que hay más! ¡Cupones! ¡Yes! De 10 dólares. Vamos a usar la otra semana, pues, 40 dólares. ¿Y para mí? ¡Ti, ti, ti! ¡Sí, para mí! ¡Al otro lado! ¡Ahí! ¡Ahí, sí, al otro lado! ¡Ahí! 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 ¡Otros papatos! ¡Ay! ¡Sí se rayó! ¡Sí ya se mandó! ¡Ah! ¡Wow! ¡Eso sí le gusta! ¡Míratela! ¡Míratela! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Yay! ¡Míratela, mami! ¡Ay, están preciosas! ¡Están encantas! ¡Y el otro pie! ¡Y el otro pie más! ¡Otra vez! ¡Tiene otra bien! ¡También tiene otra bien! ¡Wow! ¡Ponte las dos y camina! ¡Ven cómo te quieran! ¡Para que te vea el sitio! ¡Eso sí le quedaron! ¡Ahora sí ya se aprendió el número! ¡Ja, ja, ja! ¡Este también! ¡Oh, para mí siempre se respeta! ¡Sí, no! ¡Si le quedas! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué preciosa! ¡Oh, my God! Bueno, tu tío se merece un abrazo. ¡Vale, abrazo a ti! ¡Aquí está linda! ¡Ahí está linda! ¡Ya no quieres! ¿Por qué? ¿Ya no? ¿Y ahora? ¡Una para pagar tu dinero? ¡Y vas a ver qué! ¡Vas a ver qué! ¡Mira! ¡Total! ¿Y eso? ¡Tiene papel! ¡Pan! 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 ¡Papé! ¿Y quién te compró eso? ¡Mi tío! ¡Ese es tu tío muy halca avueta! ¿Están contigo? ¿Están lindas? Gracias. ¿Esta querías? Sí, querían. Yo no hay más rosa porque ya cerraron la tienda. ¿Ya cerraron la tienda? ¡Wow! ¡Qué hermosa! Y mira tú ya que te quedó preciosa. A ver, queremos ver a mi hijo. ¿Por qué quiere ver a mi hijo? ¡Oh! Yo quería... Esas no, esas ya no me han hecho. ¿Toma el vino? ¿Le va a tener que ir a? ¡No se va! ¡Me va a confiar a mi hijo! ¡No! ¡No se va a confiar! ¡No se va a confiar! ¡No se va a confiar a mi hijo! ¡Una compañera que me... ¡Ah! ¡Ya me culparo eso! ¡La vino! ¡No puede... No me hagas la Bei. ¡La buena! Mira, mira, mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!